Si ya no es muy bien, somos como de cristal, tal, 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 tal. Si ya no es muy bien, somos como de cristal, tal, 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 tal. Minerales que se ven de botellano, posigman secreta, transparente azul. Minerales que se ven de botellano, posigman secreta, tal, 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 tal. Es el suelo tan blanco, posigman secreta, tal, tal, tal. Minerales que se ven de botellano, posigman secreta, tal, tal, tal. Minerales que se ven de botellano, posigman secreta, tal, tal, tal. Es el tiempo que él te enseña a mirar Río abajo siempre se aprende a nadar Es un lazo eternamente incendio Mira todos estos valles incendiados En el patio de mi casa Los silencios ancestrales están Corré un río por su casa Y así se alimentan las plantas de la ciudad Y así se alimentan las plantas de la ciudad Fenomenal Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Gracias! Gracias.